Porque es la que ponen en los tanques de guerra para disparar al cielo. ¿Y dónde iban los guardaespaldas acá? Aquí. Señores, y a ellos me hicieron 66 balazos. Y te digo, ¿no? Porque aquí te digo a este muchachito que es Nueva Generación. Pero nosotros podemos reconocer a Manuel también. Una bala de... Esto es lo que nosotros llamamos en ese tiempo la bala Dundum, Uruguay. Y de mi amigo, ¿dónde viene? México, la Dundum. Esta es una bala artesanal. No teníamos la tecnología. A la bala la hacíamos en la Puntuna Cruz para que saliera así. Que entrara, no saliera, sino que explotara. Este es lo que tú llamas ahorita la doble propósito, que es la que conocen estos muchachos. La bala que explota y no sale. Y este carro gris es el que usaba el sicario más famoso de Pablo Escobar. El Popeye no era sicario. El sicario más famoso de Pablo era el Chimi. O Pinina. Y lo firmó en el buffer. Hacia atrás del carro lo vas a ver. A lo que no mira es esta la firma de él. Compañeritos. Muchachos. El compañero Arley va a hablarle a su grupo de la violeta. Vamos a nosotros a meternos en el chisme y lo escuchamos a él. ¿Listo amigo? ¿Sabía esto? El primer acento. Lo utilizaban para transportar el dinero. Para la coca y los de los de los. Con un peso máximo de 400 kilos. Con el peso del piloto y el combustible rebajado a la mitad. 200 para cambiar 20 millones de bols. Pablo todavía no tenía como contador al virus de carga. El doctor y su nariz. Ni se estaba hablando. Alguien la vía en ella. Ella controlaba que el motor de la coca no vía. Y tenía el poder sobre el aeropuerto de la coca. ¿No? Yo lo le he encontrado a la aeropuerto de la coca. Caminos de la coca. ¿Ustedes? ¿Ustedes se habían visitado? Señores. Ese fue el avión que nos permitió todo. La que pudo cargar el dinero. Para comprar los terrenos de la Nápoles. En el Dorada. Aquí venía en Sorocata como dijo el compañero. ¿Y dónde entonces venía la coca? Ya lo vamos a ver. Muchachos, la coca venía en el avión amarillo. Y en el avión blanco que estaba abajo. Guys, this way, my friends. Esos son aviones de carga. A eso le caben 5 toneladas por viaje. Al submarino que le hicieron los rusos a él. Le caben 10 toneladas. Y el submarino es indetectable por los radioales en tierra y los zonas del mar. Y a la llanta le caben 20 toneladas que salían en barco. Los barcos salían de los puertos de Argentina y de Chile. Llegaba a Europa hacia allá, África. Con 20 toneladas por viaje. Y así fue que ese hombre llegó a controlar el 90% del tráfico de coca del mundo. Pero él quería negociar directo. No quería que alguien hablara por él. Y tradujera. Si no hay que entender todo lo que se hablaba en los negocios. Así que para eso, él mismo aprendió a hablar inglés, francés, italiano, portugués, alemán. Hebreo y árabe. Y de esa manera llegó a controlar el 90% del tráfico de coca del mundo. No confió en nadie. Esta es la foto que les habla de Barry Seals. Esta es una prima llegando a Nápoles. Fíjate que habían tres helipuertos. La puerta de entrada, la avioneta que tienes acá, la tienes afuera. Sus jets privados para ir a través del mundo. Otro helipuerto más. Y 10 pistas de aterrizaje para sacar coca y paquete.